para transmitir con calidad vas a necesitar varias cosas punto número uno un servicio que te permita hacer streaming ese servicio puede ser pago o no el pago va a ser mejor que el que no que el gratuito no va a ser seguro más fácil de usar yo como ya les dije uso y cam live que es solamente para mac que es súper fácil de usar y que anda 10 puntos tenés obs que es gratuito plataforma de abierta y se va a averiguar anda bien es espectacular pero es lo tenés que programar de cero termina siendo un incordio algunas veces y hay funciones que no te cuesta encontrarlas no es fácil no es tan fácil de usar el camino de aprendizaje que tenés que transitar para usar obs bien es muchísimo más largo que icam live que en dos minutos lo estás usando bien entonces eso es punto número uno punto número dos tenés que usar gracias este punto número dos tenés que usar una buena cámara la cámara del celular alcanza y de un celular última generación un iphone 13 y si vas a tener un buen rendimiento no vas a tener la profundidad que vas a tener con una cámara profesional por qué y porque la lente es otra cosa tiene otro tamaño y eso está ese tamaño es otra profundidad es dos millones de cosas más con lo cual si puedes usar una cámara profesional y no un teléfono obviamente el resultado va a ser mucho mejor cámara profesional quiere decir cámara cara lamentablemente con lentes caros no esas que tienen lente incorporado tenés la zv1 de sony que viene con lente incorporado que es buena pero que no es mucho mejor que la cámara de un iphone 13 para darte una idea las gopro pasan lo mismo cámara tenés que usar una cámara dlsr o una mirrorless una buena cámara yo uso la sony a 73 que es como un caballo de batalla que anda bien para todo si es como un estándar que anda bien para todo podría usar algo mejor si tendría que gastar mucha más plata y como siempre les digo como casi no veo un peso de esto salvo cuando alguno de ustedes me deja así uno un super chat o super sticker que obviamente parte de eso se lo come youtube este es como que no te sobra la plata para invertir en eso o es realmente un incordio tener que invertir en mucho más en más lentes y más cámaras entonces además de la plataforma para transmitir y la cámara vas a necesitar si quieres buen audio un micrófono eso es más plata tenés que tener un micrófono externo puede ser un micrófono que se conecte a la cámara como el que uso yo que es el road wireless go puede ser un micrófono tipo shotgun que también lo conectes a la cámara que tenés opciones de road que son buenas o puedes tener un micrófono condenser o algo por el estilo que vaya conectado a una interfaz con lo cual vas a tener que tener el micrófono y la interfaz de audio puedes tener un micrófono usb que vaya conectado derecho a la máquina y te obviar la interfaz de audio hay un montón de opciones para el audio y depende de cuánto quieras gastar y qué trabajo te quieras tomar es por qué opción vas a optar una vez que tenés todos esos componentes que vos decís bueno tengo la plataforma tengo el audio bien tengo la cámara para tomar con la lente ideal ya la imagen está copada lo que vas a necesitar van a ser luces si no tenés una buena iluminación yo acá tengo más allá de las luces que decoran que es lo que tengo atrás tengo las luces que me están iluminando a mí que son dos luces led que tengo a los costados de la cámara que simplemente lo que hacen es mantenerme bien iluminados y mi persona como lo pueden ver ahí en cámara y eso hace obviamente cuando vos estás bien iluminado la imagen sale mucho más nítida podés bajar el iso de la cámara y no vas a tener imagen pixelada esto quiere decir que puedes transmitir en mayor calidad y después podés hacer zoom sin perder calidad en la imagen y por último eso es todo lo que hace la calidad de la imagen y después obviamente lo que vas a necesitar es una muy buena conexión de internet porque vas a estar subiendo información subiendo datos todo el tiempo y para transmitir en vivo si querés transmitir con audio profesional con una cámara profesional etcétera necesitas poder subir y encima en alta definición hd 4k en lo que quieras transmitir tenés que tener una conectividad a internet que te permita subir x cantidad de megas por segundo lo mínimo indispensable para para transmitir en full hd 1080 creo que subiendo 15 megas por segundo vas bien sé que si querés transmitir en 4k y tenés que tener una capacidad de subida de no menos de 33 o 35 megas por segundo pero bueno eso todo depende la calidad es pasa por todos los equipos que te mencioné la iluminación que es fundamental con todos los equipos y mala iluminación el resultado es malo así que la iluminación es súper importante y después obviamente la conectividad a internet todo si tenés todos esos factores más o menos controlados después puedes agregar accesorios acá de allá como yo que tengo el stream de que me permite disparar todos los mensajitos en pantalla poner sacar los mensajes hacer esto hacer lo otro bla 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 pero son digamos pirotecnia detalles que van ahí adicionales que no hacen a la calidad hacen sí a la calidad de lo preparado que está el material o la transmisión el programa en sí pero no hacen a la calidad de audio y de vídeo así que con todos esos consejos básicamente y con todos esos equipos podés transmitir y que se vea así como estás viendo ahora con buena calidad podría transmitir yo con más calidad así podría transmitir en 4k si quisiese pero tendría que tener una conexión a internet más rápida que en este momento no tengo y no voy a pagar tampoco porque no tiene sentido si vos me decís me están viendo 300 personas a la vez yo qué sé bueno digo si listo invierto en poder transmitir en 4k para ir ya a una a una calidad espectacular pero en este caso realmente no tiene mucho sentido yo